Para que vean, porque hay algunos problemas Si, sola, sola, sola ¿Quieres? ¡No estoy sola! She met for the night ¡No estoy sola! Y si yo te doy un regalito Que, ok Balanzar es una noche, pero Te puedo dar un regalito Bueno Balanzar es una noche Que de un día me sentí Estás todo tan bien Y como a mí también Yo no guardo secretos A mis fanáticos ¿Qué tú acabas de hacer a la noche? ¿Qué fue? ¡A besarte! ¿Qué hiciste un sonido ahí medio raro? You know what she gets you a school Y te tengo una noticia que no te va a agradar A mí me dijeron Romeo empieza la gira nueva Golden Tour Pero tienes que bajarle el todo No puedes dar esa vaina Y te las volver agarrándote Juliándole en el escenario Porque hay muchos niños Que ahora vienen a mis conscientes That's what they told me I'm sorry Yo no, 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 no 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 Oh my god ¿Qué onda? ¡No Es que esta GREAN ¡Gracias!